Esta semana en Academia de Padres Siempre el mejor modelo de educación en una familia o en una casa es donde existe el equilibrio Padres, madres, si ustedes tienen que recorrer 16, 20, 30, 50 millas para educarnos de la mejor manera, háganlo Hace una noche en que él se ponía impotente así, se paraba, yo quería por algo que hizo que se fuera a la cama y me decía que no Y yo lo acostaba y él se paraba y yo le daba, le daba, le daba y hasta que llegó un momento en que lo vi como Vi también el rostro de Angie que lo sufría mucho eso y dije nunca más La iglesia sabia, respeto, afecto, atención, cuidado, educar en necesidades físicas y espirituales En ningún momento ahí se ven golpizas, en malas palabras Todos los miércoles a las 8 de la noche por Televida, el canal católico de la familia